Ahí la están revisando, y es que el fútbol es un deporte... Ahí se le cae la amarilla, esa es, esa es. ¡Ay, mano! Demasiado. Además la seriedad... ¡Eso fue buenísimo! ¡Sério! ¡Es que sucedió! Además la seriedad... ¡Míralo, míralo! La va a ir a ver. ¡Genial! Por un diciembre lleno de emociones. Win Sports Más a 20.900 pesos por mes los primeros tres meses. Activa ya Win Sports Más con tu operador de televisión.